como está o que estamos aquí la cantidad es depende de ella si ella no quiere decir su cosa entonces no tengo derecho a decir pero me vas a enfocar aquí es la maleta de ella vamos a entregar ver es perfecto entonces si tiene alguna pregunta qué tal mi gente de la chelcha tv show señores el día de hoy quise llevar un contenido para su entretenimiento recuerden que este vídeo es entretenimiento señores miren dale vaya miren esos vehículos estoy donde el brujo más millonario dale vaya dale para arriba la casa vive en una mansión y vino una joven de eeuu la que se comunicó conmigo ven que tengo que buscar un dinero donde el brujo lorenzo entonces vamos a ir hace tiempo que no entrevistó este señor hace mucho hace como más de un año y quise llevarle ese contenido de campanita vamos allá dile que lo están buscando como tal lorenzo todo bien hermano se acuerda de mí sí 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 mucho tiempo si dejamos pasar para acá habla contigo mire sábado en que está ahí sí ella viene de estados unidos ella me dice que se comunicó contigo ok y que que hizo un trabajo contigo y ya había ella quería venir a recibir tú sabes que en una ocasión yo vine y una mujer recibió su su plata su trabajo ahora tú tiene otra cliente aunque un placer a ella que llega en la casa de lorenzo ella sabe cómo está lorenzo por eso cuando una persona está a su disposición me gusta que cuando te trae a ustedes es para ver su trabajo correcto entonces un placer que llegue en la casa de lorenzo la parte del suave ok lorenzo y tú háblame por ese dinero hermano usted sabe cómo está eso mire aquí tenemos americanos tenemos pesos dominicanos y tenemos dinero haitiano entonces de cada trabajo eso depende de una persona pero la persona las otras personas están pero ellos no quieren presentar no quiere que la gente vio la cara no quiere salir por cosas porque es por miedo por cosas pero a través de ella y va a ser a veces por vergüenza que no y por vergüenza y entonces como ella está dispuesto con usted entonces dile a ella bienvenido a la casa de lorenzo estamos disponibles para entregar su trabajo sí sí pero yo quiero hacer una cuarta pregunta antes de no hay problema a su orden háblame de esto lorenzo de de estas ceremonias jamás yo la había visto en mi vida y he grabado cientos de brujos bueno hermano es por ejemplo la gente que vive de fuera de eeuu de miami de miami de miami de cualquier país que son cuando le manden las consultas que son los 757 dólares entonces a través de esa consulta usted hacer la consulta del papá te lleva la parte con la consulta y nosotros es para hacer la ceremonia eso para recibir los espíritus que vas a cuidando el trabajo al cliente ok lo que va hay que hacerle esto para que los espíritus puedan subir obligatoriamente ahí está la 21 división 17 nación y las 7 potencias entonces y ahí la gente que viaja del mundo invisible todo está todo 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 está completo déjame hacerle una pregunta a la joven una pregunta que como tú conociste a lorenzo tú lo viste por la red entonces te comunicaste con él qué tiempo tú tienes solicitando este trabajo con siete días pero es la distancia de ella que porque ella no podía venir ese se recibe de 24 horas donde que la persona me manda su consulta en 24 horas entonces tú llegaste hoy de eeuu o ayer yo llegué ayer y por eso no quise poner en contacto contigo porque yo le digo que tú has entrevistado a este señor en otras ocasiones entonces yo no quise poner en contacto contigo para venir a recibir mi dinero ok lorenzo qué cantidad de dinero le van a entregar hermano bueno como que se depende ella porque hay gente que no le gusta que tú le dices esa cosa es como dijo ella que me entiende ese depende de ella si ella le quiere decir entonces aquí está su disposición pero de esa parte no me toca a mí tú me entiendes porque yo trabajé por mi 20% ella de lo que que entrega el viejo me vas a pagar 20% y ella tiene compromiso por siete años dando su participación en la fiesta del papá no es presente de siete años ya tiene que dar su participación su participación x cantidad que el viejo te dijo por ejemplo si el viejo te dijo que ella va a dar tres mil cuatro mil cinco mil dólares todos los años entonces eso es lo que que vas a darle ella entonces a mí desde que ella recibe su trabajo tiene cuatro días adicional para que me traiga el 20% mira no sé si usted ha fijado todos los vehículos que hay afuera si no sé si ella viene montado si no viene montado si ella tiene licencia tiene un vehículo por cuatro días a otro tiene persona que lo mueve si te está bien si ella no sabe manejar tiene tiene chofer yo creo que usted ve toda la persona si yo vi yo no lo grabé pero tan de ese lado ok entonces todos los muchachos usted ve que está ahí es la gente que trabaje para que la gente entienda si bien una gente de eeuu hace un trabajo contigo tiene chofer ya obligatoriamente hasta cuatro días hasta ella puede mover trae los 20% y que compre su vehículo eso no lo tiene tiene chofer por cuatro días ok lorenzo yo no veo muchas cosas de trabajar aquí como tú tú lo haces qué tipo de cosas que normalmente yo visito un altar y veo muchos santos muchas cosas bueno depende porque en el sitio en el lugar donde estamos no entiende te pertenece a aquella pero si fuimos a otro lugar que nos pertenece a esa parte del trabajo usted va a ver otra cosa que está diferente ah ok eso aquí es para entrega y cosas así aquí es para entrega entonces más cuando usted va a recibir la mujer porque usted sabe la capacidad de la mujer y los hombres no son igual entonces siempre le tratemos de hacer la cosa de la manera para que no te asusten tanto a los clientes ah para que no se asusten aquí porque yo veo esto tranquilo así mismo entonces hay lugar ahí donde que están los espíritus donde que hay otra cosa entonces a través de la mujer la mujer siempre lo respetamos de esa parte entonces hay cosas que no lo presentemos a los clientes cuando el cliente no está en su disposición tú tienes altar en Haití hermano el principal el principal el altar usted sabe que está en Haití ¿entiendes? cada que tiempo tu lo visitas no ese depende porque por ejemplo esta noche mismo depende del trabajo podemos ir hoy mismo y trabajemos en Boston Machacuzzi también le va a dar el número a la persona que está afuera cuando quiera visitamos en Boston estamos en Boston y cuando usted quiere en Santo Domingo estamos en Santo Domingo cuando es para visitamos en el país Lorenzo yo tengo un amigo que está pasando una mala situación que todas las cosas se le está volteando Lorenzo cada vez que va a hacer algo se le voltea cada vez que va a llegar algo con una bendición a su vida se le va ¿qué es lo que le está pasando? hermano ese tipo de personas si por ejemplo hay gente que no entendía eso por ejemplo usted tiene un colmado o usted tiene un compra en su casa usted tiene un saco de arroz día por día usted está sacando una libra o dos libras de arroz ¿verdad? entonces ¿qué es lo que está haciendo el saco? va a estar vacío ¿no verdad? va a estar vacío al tiempo que está torcido demasiado ya va a lograr no va a poder ir a parar entonces cuando por ese tipo de situación así hay gente que tiene un misterio o tiene un santo que te reclama a usted él está dando todo su futuro entonces al llegar al tiempo usted no busca para hacer lo que tiene que hacer para ese santo entonces se voltea la cosa y desde que usted llega no pero hay gente que no tiene santo y viven y se le está yendo mal no toda la gente hermano tiene un santo porque tú naciste un día y cada día que hay en el mundo hay un santo que lo cuida el señor entonces a través de esa persona le podemos hacer un trabajo de parte del trabajo lo duremos te damos 3 a 7 días para que esa persona empezara a ver el cambio y no te importa que si no puede estar aquí en el altar en cualquier país que usted vive estamos disponibles a su orden podemos trabajar por usted vía videollamada cualquier cosa tú llamas a lorenzo por videollamada ok lorenzo entregale lo de la mujer que yo bueno entonces me va a pasar a ella mira como soy antes que yo le entrega el trabajo a la persona siempre le dijo a ustedes que verifica tanto que verifica tanto mire revise por la cámara chequea el trabajo como está porque estamos aquí la cantidad depende de ella si ella no quiere decir su cosa entonces no tengo derecho a decir pero me vas a enfocar aquí esa es la maleta de ella vamos a entregar veré perfecto entonces si tiene alguna pregunta para hacerla a ella ese depende de usted y me lo sabe no es que tú piensas hacer con ese dinero bueno yo voy a poner un negocio porque yo vine de retirada de eeuu o sea ya te vas a retirar ya no vas a vivir más en eeuu no yo quiero vivir aquí en mi país por eso me comenté como el pienso poner un restaurante es lo primero que voy a hacer ok muchas gracias por responderme la pregunta bueno lorenzo gracias por recibirme como siempre ok hermano y de otra cosa que te voy a decir te voy a mandar el número mío te voy a lo voy a repetir yo le voy a mandar el número mío miren va a tener el número de santo domingo número de haití y número de boston matachusetts ajá de boston de boston porque cuando por ejemplo cuando estoy en boston la voy en boston cuando estoy en haití la voy en haití cuando estoy en santo domingo trabajo en santo domingo ok tu trabajo en eeuu también si por la gente que me quieres atender allá que me quieres ver allá entonces te te voy a dejar el número mío de eeuu entonces te dejo el número de santo domingo y el número de haití está bien yo le voy a ayudar a ella a sacar eso señores muchas gracias lorenzo yo le voy a poner los números ok un placer hermano ok ok ah 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 Gracias por ver el video.